Como buen motorista que eres, sabrás que es muy difícil comunicarse con la persona que llevas de paquete cuando estás en la carretera, o con los demás moteros cuando vais en grupo. Para solucionar este problema, están los intercomunicadores para cascos, un perfecto sistema de comunicación. Aquí te enseñaremos los 5 mejores intercomunicadores de moto calidad precio. Primero, te mostraremos las características de los productos, y al final del vídeo podrás ver una comparativa y nuestra recomendación de compra. Si quieres más información, tienes un enlace en la descripción a la guía de compra de intercomunicadores para moto de nuestra página web. Este primer intercomunicador de casco de moto, pertenece a la marca Cardo, una de las mejor valoradas y con mayor reputación en el sector. Tiene activación por voz, muy útil y práctico para poder controlar cualquier aspecto mediante comandos de voz. Cuenta con reducción de ruido y sonido de JBL, con una enorme calidad y muy buena claridad de audio. Es IP67, resistente al polvo y totalmente impermeable. Gracias a su tecnología patentada, Dynamic Mesh Communication, ofrece muy buena comunicación sin interrupciones y de largo alcance. Se complementa con su aplicación para iOS y Android, para controlar todos los ajustes del dispositivo. Tiene 13 horas de autonomía, compatibilidad total y montaje universal. Perfecto para viajes en grupo. Ahora vamos con el intercomunicador Egeas V6 Pro, una muy buena marca con buena relación calidad-precio. Este modelo es el intercom más barato de la lista y con muy buenos resultados. Diseñado para el motociclista y su acompañante, con comunicaciones claras gracias a la cancelación de ruido y la supresión del eco. Se puede conectar entre 6 motocicletas con hasta 1200 metros de alcance sin cortes en carretera. También se puede utilizar como manos libres conectado al teléfono móvil mediante Bluetooth y escuchar música o el GPS. Tiene 12 horas de autonomía y es resistente al agua. Es muy buena opción si buscas intercomunicadores para moto baratos pero de calidad. Este es uno de los mejores modelos de SENA, una gran marca muy conocida y muy bien valorada. Concretamente el SENA 20S EVO, que mejora enormemente a su predecesor, tanto en diseño como en hardware. Con la tecnología multitasking de SENA, puedes mantener una conversación mientras al mismo tiempo escuchas música, el GPS o la radio FM. Una vez en la carretera se puede controlar totalmente mediante la voz y su función manos libres. Su aleta de tiburón mejora su estabilidad y puedes permanecer en contacto con hasta 8 usuarios con un alcance de hasta 2 kilómetros de distancia. Es el favorito de nuestra comparativa. Este intercomunicador es el Lexin 2X B4 FM, cuenta con un gran número de valoraciones positivas y muchas ventas en Amazon, manteniendo muy buena calidad a un precio asequible. Es inalámbrico y cuenta con Bluetooth 5.0. Su duración de la batería es de hasta 13 horas en uso intensivo y tiene carga rápida. Incorpora radio FM y manos libres para contestar a cualquier llamada durante el trayecto en carretera. Tiene la función de compartir música con el copiloto. Tiene un rango de alcance de hasta 2.000 metros y se puede emparejar con hasta 10 usuarios, aunque desde la propia marca recomiendan un máximo de 4 para una mejor comunicación. Mantiene una resistencia IP67, a prueba de polvo y agua. Este intercomunicador para casco de moto, Beto Way BTS 3, es uno de los más económicos, y es el ideal si no sueles moverte en grupo de moteros y solo quieres un sistema de comunicación piloto pasajero sencillo. Tiene una batería con una duración de 300 horas en espera y 10 horas en conversación, función manos libres y radio FM. Su alcance es de 1000 metros y se pueden conectar tres dispositivos, pero solo dos con conexión simultánea. Ofrece un audio y sonido natural y claro, cancelación de ruido y es resistente al agua con grado IP67. Parece ser que tiene problemas de compatibilidad con algunos modelos de teléfonos Huawei. Estos dispositivos son muy prácticos y útiles para cualquier persona que circule tanto en moto, como en ciclomotor, o incluso para ciclistas. En base a nuestras opiniones y experiencia, nuestra recomendación de compra es la tercera opción de la comparativa, el Sena 20S EVO, con muy buena calidad y muchas funciones extra que harán tu vida en la carretera mucho más fácil. Pero en caso de que solo lo quieras para establecer una comunicación con tu pasajero, o solo para ti, opinamos que la mejor elección sería el último, el intercomunicador para casco Beto Way, BT, S3, un modelo económico y fiable. En la descripción del vídeo, encontrarás los enlaces a los productos, para poder verlos y comprarlos si es lo que deseas. Además, en nuestra página web, tienes más información, y una comparativa de cada uno de los modelos. Te dejamos el enlace a la guía de compra en la descripción. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, y si te ha gustado, suscríbete, y compártelo con quien tú quieras.